Con mi dolor Causando penas voy vagando por ahí No hay ni una frase de cariño para mí Todos me miran con desprezo y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urije una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consueles y que me quite de sufrir Urije que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me ha negado Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consueles y que me quite de sufrir Urije que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierte con un beso enamorado Que me despierte con un beso enamorado Que me despierte con un beso enamorado